¿Qué es la responsabilidad que tenemos como representantes populares? Yo también tengo mis raíces y mis orígenes en el sur de Jalisco y concretamente en el municipio de Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán tiene una comunidad muy importante que es Atequizayán. Vinieron maestros, padres de familia, productores a hacer un planteamiento respetuoso y de un tema que también debo de decirlo con honestidad. Mis compañeras y compañeros diputados, tanto la diputada Claudia Murilla como el diputado Eugenio también han tenido atención sobre este mismo tema que consiste en poder rehabilitar la carretera que comunica precisamente de la cabecera de Ciudad Guzmán a esta delegación. Esta delegación es comprendida de más o cerca de 700 ciudadanos, tiene una escuela, tiene un centro de salud y sobre todo también hay un acta producción en esa localidad. Por lo cual, a nombre propio y con la solidaridad y también la expresión y preocupación y responsabilidad de mis compañeros diputados como originarios de aquella región, hacemos un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado con el objeto de que a la brevedad posible puedan implementar una rehabilitación y concretamente de acuerdo a la actividad económica de esa localidad, hacer una obra completa, de hacer una carpeta nueva para el tránsito de los ciudadanos. Ahí también hay constancia de que debido al mal estado se han ocasionado accidentes. Por esa razón, a nombre de su servidor y de mis compañeros diputados, hacemos el exhorto al Gobierno del Estado, al titular de la Secretaría de Obra Pública, para que pueda hacer una obra completa de encarpetar esta vía de comunicación. Es cuanto y muchas gracias.